Cuando derribe el pilar de la servidumbre Lo material, el oro dejará de brillar para usted Nosotros antes que la paz que entierra a los ancianos Preferimos la guerra que sepulta a los niños La muerte es la coronación de la creación Y madre de la eternidad Y nosotros leyendo los principios de la distopía En los surcos que dejan las lágrimas Dibuja lo más triste La superficie del mar Y deja a las olas Que se encarguen de borrar De borrar Y deja a las olas Por más veloz que galope el caballo de la noche Nunca podrá Alcanzar el rastro del amanecer Cuando vislumbre la nube Flotando sobre este papel Podrá ver La mano de su creador sobre usted El pánico a la última verdad Nos llevó a refugiarnos En medio de la ciudad Donde las luces no nos permiten verla Y el ruido no Nos deja Oírla Dibuja lo más triste La superficie del mar Y deja a las olas Que se encarguen de borrar De borrar Dibuja lo más triste La superficie del mar Y deja a las olas Que se encarguen de borrar De borrar No, 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 no No, 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 no Marcha bien, marcha bien Desde el séptimo día